El interventor de la Universidad Nacional de Córdoba, Felipe Pérez, en el año 1946 dictó la resolución de creación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y esta resolución de creación justamente intentaba o le asignaba un lugar a la Facultad de Filosofía y Humanidades en el seno del mapa de la Universidad Nacional de Córdoba que era bien específico. Era la Facultad de Filosofía y Humanidades la que debía contrarrestar un poco el excesivo peso profesionalista que tenía hasta ese momento la Universidad Nacional de Córdoba. Lo cual tiene sentido si nosotros pensamos que la Universidad de esos años tenía o estaba conformada por tres facultades. La Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Algunos sectores más conservadores en el seno de la Universidad en los años 40 se alegraron con la creación de la Facultad de Filosofía y Humanidades porque vieron que era la finalización de un proceso que había estado abierto en la década de 1870 cuando se creó este perfil de universidad profesional y se descuidó completamente la mirada hacia el humanismo, la teología, la filosofía y demás. Otros sectores que vivían, habitaban en ese momento la universidad, que eran los reformistas, vieron que era el momento en el cual se le podía dar la estocada final a la detestada universidad profesionalista que no lograba nunca crear sujetos que tuviesen una mirada de conjunto de la sociedad. En el año 46, cuando se crea la Facultad, existen, ya sea por la vía de la nostalgia de la vieja universidad colonial o ya sea por la vía del reformismo, una especie de demanda en torno a la necesidad de la creación de un instituto de filosofía, de una facultad que enseñase justamente estos conocimientos que eran desinteresados o que se consideraban desinteresados frente a los conocimientos utilitarios que reproducían las facultades de Ingeniería, de Medicina o de Derecho. Ahora bien, la creación de la facultad tiene que ver con también un sustrato institucional que se remonta a la década de 1930. En el año 1934 se creó el Instituto de Filosofía y en el año 1936 se creó el Instituto de Estudios Americanistas. Ambos institutos tenían como perfiles distintos. El Instituto de Filosofía comenzó a dedicarse desde temprano a dictar cursos mientras que el Instituto de Estudios Americanistas estuvo sobre todo orientado a la creación de un archivo, una biblioteca y además a la erradicación de investigadores, de historiadores, que desde allí se basen en el estudio del pasado cordobés, fundamentalmente el pasado colonial. Ambos institutos fueron creados en instancias del entonces rector, Sofanor Noviso Corbarán, que había llevado adelante durante la década de 1930 una labor de modernización institucional bastante interesante. A partir del año 1946 la Facultad de Filosofía y Humanidades continuó otorgando estos dos títulos que venía diciendo anteriormente, al que se le sumó el título de Doctor en Filosofía. Y si uno revisa y observa los títulos de las tesis doctorales que se dieron por esos años, encuentra que hay dos universos de interés para los docentes y los estudiantes de la Facultad. De un lado la religión y del otro lado también el otro universo que preocupaba a algunos docentes y a algunos estudiantes de la Facultad era justamente el de la cultura clásica. Y a medida que fue transcurriendo la década de los 50 se fueron creando las distintas escuelas que fueron especificando mucho más la formación que se daba a los estudiantes. En ese mismo marco, a principios de los años 50, se empezó a publicar una revista y se empezó a tener una labor editorial que en realidad se reconoce ya desde los años 30 y se empezaron a publicar distintos avances de distintos docentes al mismo tiempo que también la revista permitía dar publicidad a los trabajos que se estaban realizando en el seno de la Facultad. Podemos señalar que existen dos modos de pensar. De un lado la tradición más liberal, para decir de algún modo muy caricaturesco, reconocería el origen de la universidad moderna en justamente la reforma universitaria de 1918. Del otro lado también el universo más nacional popular reconocería un corte importantísimo en la historia universitaria del siglo XX con el decreto de gratuidad de la enseñanza de noviembre del 49 firmado por Juan Domingo Perón. Es indudablemente a partir de los años 50 cuando la masividad de la matrícula se torna la característica distintiva de las universidades argentinas. Y también cuando en realidad las universidades argentinas empiezan a titular a los hijos de los obreros y a los hijos de familias que no tienen origen universitario.